Para comenzar a ver las formas de detener un asteroide asesino debemos separar entre los diferentes tipos de asteroides ya que no todos son iguales ni se pueden usar las mismas armas contra ellos. Primero que nada debo decirte que un asteroide con un tamaño aproximado de 3 kilómetros de diámetro es un mensaje de adiós para toda la humanidad si el mismo llegara a tocar el planeta. Sí, con 3 kilómetros de y sobra para que hasta el búnker más oculto de todos deje de existir. Si hablamos de un asteroide un poco menor, tal vez de un kilómetro de diámetro, sería capaz de cambiar el planeta para siempre y matar a la mayoría de la población. A pesar de esto podemos pensar que la civilización podría sobrevivir en pequeños grupos ocultos en refugios. En cuanto a algo más pequeño, tal vez de 300 metros de diámetro, podría destruir desde una nación entera hasta gran parte de un continente. Impacto de meteoritos más allá del tamaño del meteorito, que no deja de ser importante, lo que más relevancia tiene es el tiempo con el que se cuente para responder a esta amenaza. La NASA cuenta con programas para detectar objetos peligrosos que puede golpear la Tierra así que por lo menos ya contamos con una agencia espacial ocupándose de prever esto. Para ser un poco más exactos los estudios de este programa, llamado Neareart Objectsoneo, ha detectado 8.818 objetos de los cuales 1.300 han sido marcados como potencialmente peligrosos. Defender el planeta de los asteroides esto es la guerra si, obviamente la primer idea que aparece en nuestra mente cuando decimos que un asteroide viene en dirección a la Tierra es, disparemos con todo lo que tengamos, y enviemos todas las bombas nucleares. Bueno, esta opción casi infantil no sería de mucho beneficio para la humanidad ya que este ataque sólo haría que el asteroide se dividiera en cientos o miles de fragmentos de los cuales muchos terminarían llegando a la Tierra de todas formas. Energía cinética La energía cinética es aquella que los objetos poseen debido a su movimiento. Ahora pensemos que si un meteorito viene en dirección a la Tierra nosotros no podemos enviar un objeto de mucho tamaño para contrarrestarlo, pero si podemos enviar un pequeño objeto con mucha velocidad que lo golpee y cambie su dirección. Esta es una de las opciones posible y ya comprobada por la NASA en un caso anterior. Un objeto con un peso de 370 kilogramos viajando a una velocidad de 10 kilómetros por segundo puede entregar una energía cinética de 19 gigajulios, algo equivalente a 4,8 toneladas de TNT. El problema es que si el objeto no da en el lugar exacto podría no cambiar la trayectoria del mismo, o peor, hacer explotar el asteroide dejando miles de pequeños asteroides en dirección a la Tierra. Usemos un láser. Algunos científicos creen que en el interior de ciertos asteroides hay gases y que estos pueden ser la solución al problema. Si es posible penetrar una capa del asteroide y dejar que este gas salga, ejercerá una fuerza que podría cambiar la trayectoria del asteroide. Para lograr esto los científicos hablan de apuntar con un láser al asteroide hasta que se calienten tanto las capas exteriores que se comience a romper la superficie, creando así un conducto por el cual el gas pueda salir. A pesar de ser una de las opciones menos apoyadas por la comunidad científica no deja de ser una opción de último momento. Fuerza de atracción. Todos los objetos del universo cuentan con gravedad propia, no importa su tamaño. Basado en este concepto se puede cambiar la trayectoria de un asteroide lanzando un objeto con suficiente masa con dirección cercana al mismo. Está claro que no se puede lanzar un objeto de igual magnitud porque deberíamos lanzar el Monte Everest. Pero por otro lado se puede enviar un objeto de mucho menor tamaño y que trabaje arduamente durante muchos años, tal vez 15 o 20 años, para cambiar mínimamente la trayectoria del asteroide. Esta sería una solución que salvaría la Tierra de una destrucción casi total o total. Arrastrar el meteorito si crees que la opción anterior es demasiado lenta o arriesgada, tal vez esta sea mejor. Una serie de científicos ha estudiado la posibilidad de que, en caso de catástrofe global de este tipo, la solución pueda ser construir una nave que amarre en cierta medida en la asteroide, lo empuje en una dirección en la que cambie su trayectoria hacia la Tierra y el mundo sea salvado. Esta idea nació de los pequeños botes que mueven los grandes barcos en los puertos de la Tierra. Está claro que también sería un trabajo de varios años de empujar, pero por lo menos se podría tener un control sobre la dirección del meteorito. Lanzamiento de rocas. Otra de las opciones de las cuales se ha hablado mucho es enviar un vehículo, al mejor estilo catapulta, a la superficie del asteroide y comenzar a lanzar rocas hacia fuera del mismo. Esto tendría un efecto directo en la dirección del asteroide ya que cada fuerza utilizada para lanzar una de estas rocas crea una fuerza en dirección opuesta, ley de acción y reacción de Newton, y así la trayectoria puede ser cambiada. De todas formas está claro que esta teoría ha recibido muchas críticas ya que cuestiones como cómo llevar el vehículo, cómo alimentarlo de energía y qué pasaría si se rompe aún no tienen una respuesta concreta. Cómo detener un asteroide asesino con la tecnología de hoy en día somos capaces de hacer grandes cosas, entre ellas poder saber con anterioridad si estamos en peligro de colisionar con un asteroide. Esto nos permite tomar ciertas medidas para poder evitar la eliminación de la raza humana. Gracias por ver el video.